Diálogo directo. Estamos para eso, para poner en alerta a la ciudadanía. Este telegrama que está firmado por el director nacional de control de tránsito y seguridad vial, José Luis Villacreses, coronel de policía del Ejército del Estado Mayor, le dice, entre otras cosas, al personal operativo que sale a hacer uso de su franco deberá aportar el uniforme B2 operativo. Esto con el fin de que en caso de llegarse a suscitarse posibles movilizaciones y el personal que no presta sus servicios en el lugar que reside, deberá presentarse en el comando más cercano, correctamente uniformado y no de civil. ¿Por qué están haciendo todos estos preparativos? Es la gran pregunta. Porque no solo es la policía de tránsito, no, es la policía en general que incluso se hace llamados a acuartelamientos ante posibles eventos que puedan suscitarse. ¿Qué está dando a entender este tipo de telegramas, de comunicados, de mensajes, de mensajes de órdenes? Que se van a adoptar medidas que van a provocar reacción social. Y ahí los ecuatorianos debemos preguntarnos, ¿quiénes provocan entonces las movilizaciones y luego las confrontaciones y luego la violencia y luego los muertos, los detenidos, los desaparecidos? ¿Quiénes? ¿El pueblo ecuatoriano? ¿Los manifestantes? No, pues, los que toman las medidas, los que toman las medidas. Hasta ahí dejemos, hasta ahí dejemos. Nosotros vamos a cumplir con nuestro deber de informar y lo estamos haciendo. Dicho esto, bienvenida Alejandra, un caso que realmente nos debe a nosotros conmocionar. Porque, sin lugar a dudas, esclavitud humana en el siglo XX, el caso Furukawa, como ustedes dicen, nunca más. Cuéntenos cómo está la situación y hay amenazas, desde luego, de desalojo de los trabajadores de Furukawa, aparte de lo que ya les han explotado durante mucho tiempo. Buenas tardes con todos quienes están conectados. Buenas tardes y muchas gracias a ti por abrirnos el espacio para presentar esta denuncia, que es pública, es una alerta. A ver, el caso Furukawa lleva a la espera de una respuesta desde hace dos años. Así es. Hace dos años los compañeros presentaron el caso, lo hicieron a las instituciones como competía, o sea, no hicieron, digamos, una especie de movilización violenta, no hicieron el pedido público, lo hicieron a las autoridades. Las autoridades conocieron el caso hace dos años, hace un año la Defensoría del Pueblo, liderada en ese momento por Gina Benavides, decidió hacer público el caso, porque en realidad era un caso tan complejo que veíamos que no había otra respuesta que hacerlo público. Era significativo que la gente pueda conocer qué es lo que estaba pasando y desde ese momento hasta el día de hoy los compañeros no han tenido una respuesta favorable. Han sido desplazados. El último censo y el censo que, digamos, es el oficial, porque definitivamente no sabemos si en realidad ese número es exacto, pero al menos 1.200 personas, 1.244 fueron registradas por el Ministerio de Gobierno, 1.244 personas que han atravesado una relación precaria de trabajo, una relación esclavizante, a través de estándares internacionales, logramos identificar que lo que ellos enfrentaban era esclavitud moderna, era servidumbre de la gleba, que tiene la característica de ser una forma moderna de esclavitud. Entonces, denunciamos hace un año, o sea, hace un año se hizo público el caso y de ahí en adelante hemos enfrentado un montón de irregularidades. Bueno, los compañeros que son quienes están poniendo el cuerpo en las haciendas han enfrentado un montón de irregularidades, entre ellas desalojos, desplazamientos, amenazas, demolición de los campamentos, en medio de un proceso penal ya establecido, en este momento están en indagación previa, es decir, ya ha empezado un proceso, los compañeros han ido a declarar, la empresa ha sido llamada también a declarar, y a pesar de que hay un proceso judicial abierto, en marcha, los compañeros han enfrentado las demoliciones de los campamentos, que es el único lugar en el que ellos han vivido durante décadas. ¿Ayer fue la policía por dos ocasiones? Ayer, sí, esta es la última alerta, hemos tenido algunas alertas, algunas documentadas, dos de ellas, que son además, son muy conmovedoras, porque es como la gente tiene que grabar lo que su casa es destruida. O sea, entran, como decimos nosotros, sin ton ni son, de rumba la casa. Entra la empresa, el Estado ha conocido estas alertas y no ha hecho absolutamente nada, resulta que el día de hoy en la mañana un compañero que está en uno de los campamentos que es patrocinado por el comité, por la SEDU, sobre todo, específicamente, nos llama y nos dice, ayer entró la policía, entró la policía, lo preocupante no es que entre la empresa, porque finalmente son espacios privados. Pero la policía no tiene por qué entrar. Lo preocupante es que ingresa apoyada con la policía y es la policía y la empresa que les dice a los compañeros que tienen hasta el día de hoy para irse. Entonces... Eso es absolutamente ilegal. Eso es absolutamente ilegal, primero, porque no hay una orden, los compañeros no han mencionado que les indicaron una orden judicial y también es preocupante porque ese mismo kilómetro en el que... El 33, ¿no? El 33, en el que hay varios campamentos, ese mismo kilómetro tiene también medidas de protección emitidas ya hace algunos meses por un juez de Santo Domingo, por una situación muy parecida, que logramos frenarla a través de esta medida de protección. O sea, es decir, ahí no puede nadie intervenir, no puede peor a una policía ir y derrumbar. Y menos desalojar a los compañeros, los campamentos ya fueron demolidos, sin embargo, ellos han encontrado la forma de seguir resistiendo, trabajan para la empresa, siguen trabajando, pero no han querido irse de ese lugar porque en realidad es el único espacio que ellos han tenido durante décadas. Y la empresa no ha querido y no les ha reconocido las décadas de trabajo. Entonces, ellos se han mantenido ahí, el día de ayer ha llegado la policía con la empresa, se han llevado un burro que es una herramienta de trabajo para ellos, o sea, los compañeros estaban trabajando y les han dicho, ustedes ya no pueden ni siquiera transitar por aquí. Es decir, les confiscaron hasta un burro. Les confiscaron. Para evitar que trabajen. Les confiscaron, o sea, los compañeros son bien transparentes en esto y dicen, sí que era el burro de la empresa, pero estamos nosotros trabajando. Es una herramienta. Y por qué, claro, y por qué, si nosotros estamos trabajando, por qué nos desalojan, por qué nos quieren desalojar, y además ellos ya están muy conscientes de que lo que significa la demolición de campamentos y el desalojo es borrar evidencias, que es lo que ha hecho en las 33, en casi las 33 haciendas que tiene la empresa. Ahora, si está en marcha un proceso judicial, uno lo que puede pensar, y la ciudadanía de igual manera, es que hay una suerte de complicidad entre los dueños, los empresarios y la policía. Sí, y yo diría que a instancias superiores también. Es decir, el Estado ha sido cómplice de la situación que viven los compañeros, de la situación indigna, precaria, de la situación humanitaria grave que están enfrentando ahora. El Estado lo sabe, porque el Estado ha ingresado a las haciendas varias veces, en varias ocasiones logró verificar la situación, encontró trabajo infantil, encontró mutilaciones, encontró gente que no tiene identidad, es decir, gente que legalmente no existe. Pero que estaba trabajando ahí por décadas. Pero que ha llevado trabajando 30, 40, 50 años ahí, porque empiezas el proceso de producción a los 8 años. Entonces, había mucha gente que había empezado desde los 8 años y que seguían trabajando en condiciones bien precarias. El 81% de la población es población en extrema pobreza, por ejemplo. El Estado ha conocido toda esta situación, sin embargo, decidió negociar con la empresa y eso es lo preocupante. Eso fue hace algunos meses y de esos meses hacia acá, o sea, desde el mismo momento en el que el Estado decide negociar con la empresa, ese mismo momento la situación para los compañeros cambia brutalmente y de manera negativa. Para los que se quedan, los que persisten. Para los que persisten, hay un campamento sobre todo. Que son cuantos en total. Ahora, a ver, nosotras, como las organizaciones que patrocinamos y que acompañamos el proceso de los compañeros de Furukawa, compañeros y compañeras de Furukawa, pues están como al menos unos 300 compañeros que han empezado, o sea, que se han juntado a la lucha y que se han mantenido firmes. Reclamando sus derechos, obviamente. Pero la mitad, más o menos, es gente que está con nosotros presentando una acción de protección que esta acción, la audiencia no se pudo instalar porque el juez había llamado a la audiencia sin haber recabado todas las pruebas necesarias para corroborar que había violación de derechos humanos. Finalmente, el día de la audiencia, el juez decide que no instala la audiencia mientras no existan como esta otra serie de pruebas, que son una inspección in situ. Verificaciones médicas, es decir, que vayan médicos y que verifiquen que la gente después de 50 años de haber trabajado ahí, después de 40 años, de 30 años, tiene afectación en su salud, que son además afectaciones que tú las puedes ver, o sea, es el cuerpo de ellos la materialidad de la violación. Es el deterioro de su humanidad. Es el deterioro de su humanidad, o sea, tú puedes ver gente que tiene 30 años, que tiene 20 años y que aparenta muchos años más. Y gente que son, o sea, adultos mayores que por ahí tienen 70, 80 años, te imaginarás la situación en la que están. Entonces, no tienen acceso a agua segura. Y pues tenemos un grupo que está resistiendo en la tierra, o sea, haciendo ejercicio del derecho a la resistencia, que es un derecho contemplado en la Constitución. Y ellos están viviendo en el kilómetro 42. Ellos son el corazón del caso porque ellos han decidido, a pesar de que les toca vivir en la misma condición indigna, o sea, en el mismo espacio indigno, han decidido que ellos quieren proteger ese lugar y no protegerlo por proteger su vivienda, sino por proteger la verdad del caso. Ahora, una pregunta de cajón. ¿Por qué, Alejandra, por qué el Estado, conociendo esto, porque esto no es reciente, llevó algún tiempo judicialmente hablando, en proceso, ¿por qué el Estado sigue permitiendo que una empresa de esta calaña siga funcionando en el Ecuador? Ya deberían haber sido expulsados, enjuiciados. Esa pregunta nos hacemos todos y cada uno de los días que llevamos con los compañeros. Esa es la pregunta que nos hacemos todo el tiempo, porque en realidad, claro, el Estado lo conoció el caso, el Estado en principio decidió liderar, o sea, el ministerio de, el ahora ministerio de gobierno, decidió, perdón, liderar una mesa de trabajo interinstitucional, que al final lo único que hizo fue tomar medidas de asistencia social, pero ninguna medida de reparación integral con la gente. ¿Qué son los dueños? ¿Cómo se llaman estos dueños de esta? La empresa es una empresa con acciones japonesas. No hay cómo llamarla empresa. Es todo menos una empresa. Una empresa no es de esta calaña. Sí, es una, o sea, es una compañía, es una firma, es un lugar. Es un grupo de explotadores. Es un grupo que se ha mantenido en el país casi 60 años, es decir, varios gobiernos han sabido de su existencia, pero ninguno ha hecho nada. Y los dejaron actuar a 10 y sin 10. Y claro, lo peor y lo más terrible es que ahora este gobierno que ha sabido la situación, no ha hecho absolutamente nada. Tenemos nosotros a nuestro favor, bueno, a favor de los compañeros, varias resoluciones o varias preocupaciones emitidas por los mecanismos de Naciones Unidas que el Estado ecuatoriano ha hecho caso omiso. Las últimas fueron las emitidas por el grupo de expertos de trabajo afrodescendiente. Estuvieron aquí en el país hace algunos meses y ellos dedicaron un espacio exclusivo de su rueda de prensa para decir que les preocupa demasiado la situación de los trabajadores de Furukawa y que ellos exigen, entre otras cosas, la reparación integral que contemple la expropiación de las tierras, el cierre de la empresa y que a los compañeros se les pueda garantizar incluso el derecho a la existencia, que es el derecho que les ha sido negado. Y el enjuiciamiento de estos malos seres humanos, que se los puede llamar así. El proceso penal está en marcha, pero claro, habría que esperar porque siempre, digamos, la ley o el proceso o los procesos penales no van al mismo ritmo que las necesidades de la gente. Solo algunos procesos son súper veloces, tipo flash. Sí, pero este no ha sido. Ahí está la muestra de la politización de la justicia. Ajá, entonces, en esta última, para el día de mañana nosotros estamos enviando una medida cautelar para los compañeros de ese kilómetro y lo que pedimos es que el gobernador se haga cargo. De Santo Domingo de Los Ángeles. De Santo Domingo se haga cargo y les ordene a los policías que no pueden estarse prestando para estas cosas que son ilegales, porque no hay un acto judicial. No puede haber un acto judicial mientras hay una investigación. Hay un proceso en marcha, claro. Mientras hay una investigación de delitos, porque son delitos los que encontraron en las haciendas de Furukawa, que son 33. Correcto, gracias. Gracias, Alejandra. Alejandra Yepes es integrante del Comité de Solidaridad denominado Furukawa Nunca Más. Y lo decimos también nosotros, Furukawa Nunca Más. Que haya justicia, ojalá, Alejandra. Muchas gracias. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Estaremos atentos, como siempre, y los micrófonos abiertos para difundir casos como este. 17 con 50, ya volvemos. Somos generadores de información. Punto Noticias.